Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy en el estudio con el gran J.S. Linares, que bueno, sabéis que es mi hijo de YouTube. Vamos a hablar un poquito de arte, de su vida, muchas cosas que te van a interesar. Primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hijo mío? Súper bien. O sea, ¿esto qué está pasando aquí? Esta magia, este encuentro, esto ya tenía yo muchas ganas. O sea, para mí es un placer. O sea, ya se lo decía a toda mi gente, me voy con, para mí, un referente, tanto creador de contenido y desde que nos conocimos en lo de Vanagloria, ya mis respetos hacia ti. No como creador, sino como artista también. Y como padre. Y como padre. Y aquí también con nuestro salvaje. Bueno, aquí todos, o sea, cómo estamos todos reunidos. Bueno, pues para, os digo, para los que no lo conozcáis, Jordi se dedica a hacer pintura digital, se puede decir. Artista digital. Artista digital. Él tiene un canal de YouTube, lo dejamos por aquí para que lo sigáis, para que lo descubráis. Ha venido aquí porque acabamos de grabar un curso impartido por él para Crea 13 de dibujo y pintura digital. Os digo que tiene una vida muy peculiar porque el otro día me entero que es que él realmente es ganadero. Bueno, o sea, tú, ¿cómo te queda? Vamos a ver. Digo, tú que has estudiado Bellas Artistas, no, yo ganadería. Ese spoiler, ese plot twist no nos lo esperábamos. Sí, la verdad es que yo no tengo, de hecho siempre lo cuento en mi canal de YouTube, que yo no tengo estudios, no tengo ningún tipo de formación en arte, más de lo que yo he podido aprender por ahí. Y los únicos estudios superiores, si se puede decir así, porque FP, fue en ganadería porque se me voló la cabeza cuando era muy joven, no sabía qué hacer. Y pensé, bueno, el campo no estará bien, ¿sabes? Ir ahí al campo, trabajar, no sé, a mí siempre la naturaleza también ha sido como un refugio para mí. Lo hablamos el otro día. Y en un momento de tu vida, normalmente esto sobre los 18, 19 años, que uno está muy perdido, no sabe qué hacer con su vida. Y eso, como la naturaleza siempre había sido para mí ese refugio, ese baluarte donde nada podía pasarme nada malo ahí, decidí, dije, me salió esa oportunidad de irme al campo y dije, va, para allá que voy San Pedro. Pero tú estudiaste bachillerato artístico, ¿no? Por lo menos... Empecé, pero no lo terminé. O sea, que no es que un día se levantara y dijera, oye, soy ganadero y quiero ser artista, no, sino que ya desde pequeño. ¿Tú serías de los niños que en el colegio eran de los que mejor dibujaba o no? Sí, sí. De hecho, yo era muy mal estudiante, o sea, prácticamente suspendía todo, lo único que me iba bien eran artes plásticas, ahí eran todo dieces. Siempre había tenido una facilidad, o no facilidad, porque yo creo que tiene más que ver con la obsesión, porque yo en casa dibujaba mucho. O sea, dibujar siempre había sido para mí también otro, como decía la naturaleza, pues el dibujo para mí siempre había sido un refugio. En mi casa, por ejemplo, en casa de mi padre, que me aburría muchísimo. La importancia del aburrirse, que hoy en día no sucede en los jóvenes de hoy en día. He hablado como un viejo ahora, ahora me he sentido muy viejo. Pero es verdad, el aburrimiento a mí hacía que me entrasen ganas de tomar la libreta, el lápiz, lo que tenía por ahí, y crear mis mundos, mis movidas. Y yo creo que eso empezó a cristalizar, a empezar a darme como una notoriedad. Y guardas dibujos de cuando niño, de esa época, que hacías cómics, porque yo hacía cómics, cuando era antes de la adolescencia, los tengo por ahí, unos coños horribles. A mí me daba mucho, siempre he tenido algo, me gustaban mucho los seres mitológicos, la magia, eso es lo que hace ahora también. Sí, digamos, ahora es como un poco más sofisticado, pero a mí siempre, todo lo que habían sido monstruitos, seres del inframundo, muchas repasando. Que mi madre me dio un día una carpeta con todo de dibujos, que un día esto lo voy a enseñar en el canal, eso se va a enseñar. Y mucha calavera, incluso pirata ya, en ese momento, con la tontería. Pero sí, sí, tenía como ciertas habilidades a nivel eso de dibujo, y obviamente te haces mayor y que dices, bueno, pues voy a hacer el bachillerato de artística, porque es como el paso natural, porque es lo único que se me da bien. Pero llegó segundo, y me pasaban más horas haciendo timbas de póker en el bar. Timbas de póker, o sea, timbas de póker. Nos íbamos al bar a hacer timbas, me acuerdo con uno que era el heavy metal, que iba ahí con todo de anillos, la chupa de cuero, no sé qué, y dos más, y nos metíamos a la hora del recreo, era como, vamos a clase o nos vamos para el bar. Y luego, fíjate, te metiste a estudiar ganadería, incluso has estado viviendo en el campo, cuidando un campo, cuidando vacas, cuidando cabras, que hay una diferencia entre, ayer nos lo contabas, muy interesante, que yo creo que podíamos, quizás sirve también para las personas, yo pensaba que las ovejas y las cabras eran iguales, porque claro, una vez en una cabra, y dice que no. Para nada, para nada. Dice que no, pero ¿cuál es la diferencia? A ver. La diferencia es que normalmente las ovejas son muy asustadizas, son muy gregariosas, se necesitan mucho entre ellas, si tú dejas una oveja sola, casi que se muere de miedo, porque se necesitan mucho entre ellas, y como que el individuo, o sea, no tienen tanto carácter individual, se mueven más como una masa, en cambio la cabra, una sola cabra, él es muy reina, cada una tiene su personalidad, son como, yo digo que son como gatos. Una cabra como un gato. Como un gato, en el sentido de que cada una tiene su personalidad, hacen muchas locuras, son muy inverosímiles, y tienen algo que a mí es del animal que más me apasionó en su momento trabajar con él, porque son muy randoms, parece que lo que vayan a hacer lo decidan tirando un par de dados al azar, y dicen, voy a hacer esto, tiran el dado y patapam, y eso es lo que voy a hacer. Oye, que por cierto, yo creo que estaría bueno que nos dejaran comentarios, de los artistas que conocéis, quién sería cabra y quién sería oveja, ¿no? O sea, ¿quién? Eugenio Ampudia, no lo sabemos. Antonio López, tampoco. Dejadnos aquí, ¿qué serían? ¿Cabras oveja o qué? Antonio López sería más oveja que cabra. Más oveja, ¿no? No por nada, porque la cabra necesita de esa locura y... Sí, es verdad. Y Antonio es como... Sí, es más paraíto. Bueno. Sí, es más sencillo, más sencillo en todos los sentidos. Y luego, pero hay una cosa, dice que ayer nos reíamos un montón, porque me contó una cosa, que por lo visto las cabras aprenden a hacer cosas, pero cosas muy extrañas, ¿no? Cuenta por favor aquí, para toda mi audiencia, que le interesa muchísimo esto, por supuesto, que es lo que aprendió esa cabra. ¿Cómo que esa cabra? La de... ¡Ah! Hostia. Vale, vale. Sí, sí, para que os hagáis una imagen de hasta qué punto una cabra puede ser. No sabes, esa barrera entre locura y genialidad, una de las que cuidamos, pues a veces, diríamos, las ubres de las cabras, hay un componente genético que determina el ángulo del pezón. Vamos a llamarlo así. Pues una salió con un pezón muy paya y ella misma aprendió a chuparse de su propia teta. Era autosostenible. Echaba leche, se la bebía y la bebía. O sea, podía vivir sin nadie. Autosuficiencia. No sé, no tanta... La cabra autosuficiente. Yo solo estuve dos semanas, pero mi intriga era decir, yo si estoy ahí, juro que hago un experimento, o sea, la dejo aislada del resto, sola a ver hasta qué punto eso puede seguir así. ¿Dónde está la pérdida energética, no? Oye, y esas ideas, todo eso que tú cogiste en su día, bueno, que tú has aprendido, que hemos hablado con muchos animales, todo eso, ¿eso está reflejado en tu obra o no? ¿Te sirvió esos estudios de ganadería y tal? Para hacer, lo incorporas, por ejemplo, la cabra, ¿no? O sea, ¿has pintado alguna vez una cabra o te has inspirado o has dicho o no? De hecho, uno de los trabajos, esto fue un trabajo para una empresa que tuvo que desarrollar un diseño de personaje para una empresa y justamente querían algo como una mezcla de bestia con hombre, tal, y justamente de todas las propuestas, pues el diseño que más gustó de todos fue el que era un híbrido entre cabro, un macho cabrío, con antropomorfo, tal, así, un tipo fauno, pero con esteroides, ¿vale? Lo vamos a decir así. ¿No se chupaba el pezón? No, 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 ahí hasta ese punto no he llegado. Claro, porque es verdad que la naturaleza tiene mucho de su realismo, o sea, yo que vivo aquí en el campo, veo muchas cosas que son naturales, pero que a la vez son, para mí, fantásticas, los propios insectos tienen una forma, el otro día había por aquí un picudo rojo, pues parece un extraterrestre. Sí, sí, sí. Después te encuentras, bueno, y ni decir ya de los gatos, la perrita, que te hacen cosas que a mí me inspiran mucho, vamos, y me sirvo de eso para mi obra también. Yo creo que lo más transformador, de los años que estuve viviendo, diríamos, con ese estilo de vida, y seguro que tú cuando, desde que viniste aquí a ir al campo un poco, lo notas más, es que cuando estás rodeado de naturaleza, también estás mucho más cerca, tienes mucho más contacto con la muerte. En la naturaleza la muerte está... Es normal. Sí, es un paso más, ¿no? Sí, es verdad. Y para mí fue una de las cosas que me hizo decidir, el hecho de decir, ve a sacar un poco de provecho de lo que tú... De la muerte. No, de lo que tú eres, sí, sí, pero teniendo ese susurro justamente detrás, decir, tío, un día vas a ser como, ¿sabes? Como ese tejón de ahí que la ha palmado. ¿Y qué va a quedar, no? Un poco de... Es verdad que como vivimos en las... Bueno, yo vivo ya en el campo, pero en las ciudades se oculta mucho la muerte. O sea, incluso en YouTube nos censurarán este vídeo por decirle solo la palabra... Bueno, le ponemos el... Palmar, todo lo que sea. Entonces, sí, pero es una cosa de lo más natural. O sea, a mí me da mucha pena, pero desde que vivo aquí en el campo, en épocas en las que los pájaros tienen sus crías, pues me encuentro muchos pajaritos muertos. Hay una cosa, que los que tengáis perros lo sabéis, que para mí me quedé la primera vez que lo vi alucinado. Mi querida Indra, cuando ve un pajarito muerto, lo coge y se lo traga entero. Y digo, ¿cómo? ¿Con el pico? O sea, todo. Y es normal. Claro, el reciclaje de la vida. La gente que tiene animales me dirá, Antonio, eres tonto, ya sabemos que... Ya, ya lo sé, pero que para mí era como... ¿Cómo se ha atracado esto? ¿Sabes? Y forma parte. Entonces eso... Y a mí también me interesa mucho esa parte oscura de la vida, ¿no? O sea, porque... Y en mi obra se ve, ¿no? También. Esa parte oscura que a la vez es de luz también, porque te da esperanza el decir... Bueno, un día tenemos que palmarla, pues vamos a aprovechar todo lo posible. Como dijo Otto, vamos a palmarla chulamente. Que quede bonito, que al final... Quede muy bonito todo. Bueno, hay una cosa que me interesa mucho de ti y que creo que esto puede inspirar a mucha gente y es que, como bien ha dicho J.S., él no tiene estudios reglados de ilustración, de dibujo y tal. Pero, ¿qué pasa? Que él se ha formado a través de vídeos de YouTube, viendo, sobre todo dibujando muchísimo, pintando muchísimo, la práctica, lo que decimos siempre, práctica, 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 práctica. Y él vive de esto. O sea, él ha conseguido... Lo ha conseguido. Lo ha conseguido. Lleva 10 años desde que empezó a... 10 años fue cuando dije, quiero ser dibujante digital. Además, lo tuve claro desde el principio. Porque, o sea, tenía claro que yo quería trabajar en la industria. No era tan... Mi decisión no fue tanto de, quiero ser artista, quiero generar mi propia obra. No era tan desde ese punto, sino que yo era como, quiero formar parte, quiero ayudar a la construcción de cosas que a mí siempre me han gustado mucho, como han sido los videojuegos, incluso juegos de mesa, juegos de rol, todas esas imágenes cargadas de fantasía, de creatividad, que a mí me alucinaban de pequeño. Yo quiero que mi obra, o sea, que mi trabajo, que esté impresa en estas páginas, que forme parte, y que después también cree esa ilusión, esa fantasía, en otras personas. Eso como era, fue mi punto. Y dije, para ello tengo que focalizarme, porque además yo ya era un poco mayor, ya no estaba en época de formarme ya. A ver, que siempre uno se puede formar, pero para hacer un cambio tan radical de vida, y es como que le metí mucho focus, y en unos dos años, más o menos, fue mi periodo de transformación. O sea, de formarme, y fui muy a saco. Y después, a partir de ahora, ya llevo como ocho años, y sobre todo los últimos cuatro, que ya es como que siento que ya lo he conseguido. He llegado donde a mí me apetecía. Oye, ¿y recuerdas tu primer trabajo como ilustrador? O sea, ¿qué fue lo primero que alguien te encargó, que dijo, oye, quiero que me hagas tal cosa? Mira, me voy a acordar todavía, porque pensé, qué audaces pensé. Era un matrimonio de Aragón. Eran mañicos. Y me pidieron un retrato, porque hacían sus bodas de plata. En digital, ¿no? Sí, bodas de plata. Y se ve que el marido contactó conmigo, porque quería hacerle ese regalo a su señora. Y era simplemente hacerle, hacer como una actualización de un retrato que ya tenían. O sea, ¿contactó por Instagram? ¿O por dónde? No sé si contactó por Instagram o por una página de DeviantArt que tenía. Diría, puede ser que por Instagram. Ya en ese entonces ya empezase. Pero ese, me acuerdo que fue el primer trabajo como tal. O sea, un encargo así, bueno, de los que al principio te hinchas, hacer encargos de gente que, hey, puedes hacer. Y fue al estilo retrato, como si fuese un óleo, pero digital. ¿Y recuerdas cuánto le llevaste? ¿Cuánto costaba ese...? Eso. Yo me valoraba muy mal al principio. Y creo que lo debí vender eso por entre 70 euros o 100, una cosa así. Imagínate. Claro. Pero que al principio es normal. Nadie te conoce, no tienes ningún tipo de autoridad. O sea, si no lo haces tú, si ese trabajo no lo haces tú y te pasas de precio, claro, se van a ir al siguiente. Porque hasta que la gente... Yo creo que el click importante donde uno ya empieza a poder negociar con soltura es cuando la gente ya te quiere a ti. Claro. Quiere tu dibujo. Claro. No quiere como un redato en general. Píntame a mi niña. Píntame a mi perra. O incluso si quieren eso, pero quieren tu trazo. O quieren tu manera de verlo o tal. Después aquí es cuando... Pero para ganarte esto tienes que... Claro. Mira, pues yo te cuento una cosa. Que hace poco fui a ver a mi prima Teresa. De aquí un saludo, Teresa. Hola, Teresa. Y ella, su familia, cuando hacen de esto ahora 20, 25 años, pues ellos son coleccionistas de arte, ¿no? Y había un cuadro mío allí de hace, bueno, yo te digo, por lo menos 25 años. Digo, ala, este cuadro yo ni me acordaba. Y en aquel tiempo me lo compraron y creo que era, no sé si me dijeron, pues nos costó 60 o 80 euros, una cosa así. Un cuadro mío así. Y digo, ¿cuánto? Miramos la medida, miramos la web, todos mis cuadros están en mi web, tanto los precios y todo, y hoy día ese cuadro costaría unos 6.000. O sea, de 60 a 6.000. Es como un 1.000 por 100, ¿no? Una cosa así. No sé cuándo. Yo veo matemáticas, no sé. Pero es como que en 20 años, que no es tanto, la obra ha subido un montón para... Y no has tenido que morirte. ¿De morirte? ¿Por qué? Estoy intentando no morirte. Parece que por lo general, ¿no? Es como post-mortum, toda la obra de casi cualquier artista, como que de repente... Pero, ¿qué va? Y además, aquí yo lo digo siempre, yo conozco a mucha gente, gracias a la red y gracias, que de una manera o de otra vive de su arte. Hay una cosa que yo digo mucho y es que no hay una manera, una única manera de vivir del arte. La gente aquí dice, ¿podré vivir de mi arte? Bueno, en este caso, fíjate, mi querido hijo tiene, vive de... Realmente tú haces encargos. O sea, ¿a ti te encargan hacer un personaje? Tú lo dibujas, ¿no? A ver, yo hay que decir que yo he pasado por muchos momentos. Ahora, hace un momento hablábamos de, al principio, recibir encargos de personas anónimas. Yo ahora realmente hace ya mucho tiempo que no cojo encargos de gente particular, a no ser que sea alguien con el que yo tenga un vínculo o personas muy especiales. Yo ahora lo que me dedico es a trabajar para empresas, o sea, en equipos creativos, que se asemejaría mucho a trabajar como en preproducción, para hacer, diríamos, una obra mayor, donde estoy trabajando, a lo mejor, con cuatro artistas, un director de arte y entre todos. Es como que, al final, nuestro trabajo, ahí es como que no queda algo que sea solo tuyo, sino que es un poco de todos. También eso es muy bonito porque creas algo nuevo. Pero a lo que tú decías, no hay un único camino. La gente, mucha gente, piensa que es como que vivir del arte es solo vender cuadros. Y yo, por ejemplo, no tengo obra propia como tal, cosa que me gustaría cambiarlo, porque también tengo mi propia inquietud para hacer alguna cosilla. Pero yo me dedico, sobre todo, a vender mi habilidad. Mis habilidades, mi criterios. Al final, el dibujo no vale nada. Claro. Y después también, al tener un canal de YouTube, en el caso de los dos, también estamos dedicados al arte ahí. O sea, él le enseña a dibujar, él muestra todo su proceso creativo en su canal. Eso también es vivir del arte. O sea, porque no es otra profesión que esa. O sea, la diversificación, yo siempre digo que es muy buena. Hay algo también muy bonito en esto, porque yo, por ejemplo, el canal de YouTube lo inicié, sobre todo por como un tributo, porque si yo puedo dedicarme a lo que me he dedicado, sí, yo le he puesto ganas, pero también tuve, encontré mucho un refugio muy bueno en creadores de contenido, sobre todo en un mundo angloparlante. A lo que hablábamos ayer, Proko, Marc Brunet, toda esta gente que crea contenido muy bueno de calidad, y que si tú realmente tienes interés en absorber ese conocimiento, ahí está. Es que Internet es enorme, ahí de todo es un bufé. Y he encontrado un placer muy bonito en esto de devolver ese pago, en ese caso, de manera hispanohablante, porque para mí había un poco de déficit en lo que es hispanohablante. Sí, es verdad que no sé qué percepción tienes tú, pero entre los artistas plásticos, pocos son youtubers, o sea, pocos son instagramers, no hay. Y creo que hay más entre los ilustradores, hay como más comunidad, o por lo menos se ve más la comunidad de ilustradores, ilustradoras, en la red en general, pero ¿estáis organizados? O sea, de alguna manera, no, ¿no? Yo pienso que, o sea, ¿hay realmente una comunidad? ¿Hay grupitos? Hay grupitos. Hay grupitos, ¿no? Al menos por ahora, pero no lo digo tampoco como empeyorativo, ¿eh? ¿Os lleváis bien los grupitos o no? ¿O pasáis los unos de los otros? No, yo la verdad, con otros creadores, o sea, me llevo genial, de hecho, una vez me fui a hacer una masterclass para la gente de Paper Monsters, de Arganza y de Jaco, con, por ejemplo, uno que empezó, empezamos casi a la par con García Arts, que él, diríamos, se dedica más a temas mucho más tecnológicos, dentro del arte, pero es como que hace reviews de tabletas, ordenadores, tal, nos conocimos incluso en persona, yo, a mí me gusta, soy una persona que me gusta tender puentes, sí, siempre también, y que se genere algo bonito, pero sí que noto un poco, del mismo modo, que seguramente en el mundo del arte plástico también pasa un poco lo mismo, que es como que su artista, su obra, su crew, su propia crew, y a los demás es un poco que... Sí, es que también que cada uno va a su trabajo, a lo suyo, claro, es decir, también la creación plástica tiene mucho de soledad, de solitario, o sea, yo mis cuadros, claro, no los pinto en comunidad, no los pinto la comunidad de amigos artistas, sí, los tengo, por supuesto, muchos amigos artistas, pero no tenemos un grupo de artistas, ¿no? Como, bueno, a principios del siglo XX, los impresionistas, que supuestamente exponían juntos y tal, los surrealistas, los dadaístas, no, en este caso, no, también creo que estamos en una época, desde mi punto de vista, mucho más individualista, o sea, yo creo que los grupos parece como que no están de moda o no, o no, es más difícil teniendo más comunicación entre nosotros, ahora mismo, contactar con alguien al que admire, al que te interese, es más fácil hoy que antes, o sea, antes, yo tenía que mandar como mínimo una carta y... Una carta o que te, o uno que lo conoce, yo que leo las biografías de los artistas y todo, ¿no? Cuando la gente iba a conocer a Picasso a Francia, era porque, bueno, un fulanito de tal lo conocía, le decía a la dirección de la casa, le mandaba una carta, oye, puede irme a vivir, y después a lo mejor iba y lo conocía o no, ¿no? O iba allí para intercambiar tres frases, ¿no? Hoy día, esa comunicación es mucho más fluida, mucho mejor, pero, sin embargo, eso, estamos tendiendo, pienso yo, no sé lo que pensaré. Sí, no, yo creo que, justamente, es lo que dices, somos hijos de nuestro tiempo, yo creo que, antes, a lo mejor, como era mucho más difícil, a lo mejor, tender puentes, una vez estaban hechos, estaban tendidos, era como, vamos a mantenerlo esto, era como, era mucho más, era, digo, con lo que ha costado, en cambio, hoy en día, como la comunicación es muy fluida, sabes que, o sea, muy mal, tienes que, o sea, llevarte con alguien o de repente que hay algún complicio, como para que un día tú no le mandes un mensaje y, eh, quedamos, hacemos tal, no hace falta crear una asociación porque se sobreentiende, porque nuestra manera de comunicarnos, mira, tú y yo, diríamos que lo que está pasando aquí es que casi es, casi, de lo más improbable, solo se podía dar por la época de ahora, porque venimos, a pesar de que venimos de mundos que comparten el arte como hilo conductor, pero son mundos tremendamente distintos y entre que tú, por suerte, y lo que, volviendo un poco cuando has entrado a este tema, de los artistas plásticos, parece que se cierran totalmente a abrazar y aprovechar de las nuevas tecnologías, de las nuevas maneras de comunicación, se quedan encerrados, curiosamente, muchos de ellos creyendo estar en la vanguardia de no sé qué, pero después, pero después tienes unas herramientas nuevas y te cierras como si fueses, de la vieja Inquisición, no, no, esto es el demonio, y, pues si no hubiese sido por esa mentalidad tuya, por la tecnología que empezamos a charlar, que empezamos a conectar a cielo tonto, ah, vente a Madrid, tal, nos conocimos, después las copas hicieron lo suyo, claro, copas de agua, copas de agua, de agua así como de color amarillo, pero si no fuese por eso, esta coincidencia, eso es gracias a la nueva tecnología, claro, estamos aquí, aquí, en el estudio, en el estudio, en este ya mítico estudio, ya ves, bueno, ahora, JS Linares, quiero hacerte un juego, porque quiero ver, es para ponerte en un aprieto, porque quiero que me elijas entre dos artistas, o sea, yo te voy a decir parejas de artistas, no que sean parejas la vida real ni nada, sino a quién quieres más, ¿no? A papá o mamá, pues, a quién quieres más, a esto, a esta, pero me tienes que decir por qué, después te digo yo a quién elegiría, venga, vamos a empezar fuerte, vamos a empezar por... Es un first date, pero de artistas, muy bien. Vamos a empezar por dos, que creo que te gustan los dos, por Resendi o Goya, o sea, hay que quemar la obra de uno de ellos, no, 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 quedaría mejor a Goya que se le quemasen la obra, ¿no? Pero, guau, cae. Resendi o Goya, tienes que elegir a uno. Tengo que elegir a uno, creo que, sintiéndolo mucho, porque mira que me encanta Resendi, de hecho, ya lo sabes, que yo te descubrí por el vídeo, de Resendi, y me fascinó, su obra, su trazo, su personalidad, pero, pues, que Goya estamos hablando de lo más, quizás de lo más grande, o sea, no me atrevería, sería como un sacrilegio, y Resendi ya sabe lo que es un poco el anonimato, así que. No, yo sí me quedaría con Goya, pero porque Resendi bebe de Goya, a mí Resendi me encanta, pero es que Goya tiene, lo digo siempre, es uno de mis artistas favoritos, porque tiene algo que todavía hoy es contemporáneo, o sea, toca temas que todavía hoy no llegan de cerca, ¿no? Sí, es como que hay artistas que marcan un precedente y del que luego muchos otros beben, en mayor o menor medida, ¿no? Pero, caray, sí, lo que pasa es que para Resendi sería, es como una evolución, casi como... Sí, una evolución y una versión andaluza, pero también lo noto muy cercano a Resendi, porque los temas andaluzos los trata de una manera, o sea, desde otro punto de vista, ¿no? Como digo, a los toreros, no pone a torero toreando, pone a los dos toreros ya borrachos, sentados ahí, fumándose el pitillo, como diciendo, esto también forma parte del mundo del... Es como esa crudeza, pero al mismo tiempo con un cariño y con cierta incluso ternura. También, sí, sí, Y los dos son muy oscuros, claro. Bueno, a ver, oscuro, Goya oscuro, las pinturas negras y tal, que por cierto, Resendi hacía retrato, o sea, que en cierto modo hacía encargos, ¿no? Sí. Pero hacía mucha obra que era sin encargos. Goya sí que era un pintor, que es lo que casi sería tú hoy día, o sea, no tú, sino que él, su obra en sí, o sea, las pinturas negras, sí, eso lo pintó porque quiso, pero era de los menos conocidos e incluso en la época, esas pinturas negras, las quisieron vender, no en su época, sino en el siglo XIX, las quisieron vender y nadie las compraba. Pero él, claro, se debía a los reyes, se debía, cuando hacía los tapices, eran encargos, oye, Goya, pintame aquí. Las empresas de los que tenían la guita. Píntame una gente aquí. No, y además, yo me quedaría quizás también con Goya, porque también tiene ese juego, ese juego con lo sobrenatural, mucho más marcada tiene. Las brujas. Esa fantasía, esa mitología mezclada con su propia manera de ver y entender la mitología desde el prisma de su propia época, eso a mí me gusta mucho porque hay más interpretación, más allá de la... Más fantasía, el macho cabrío, hablamos de la cabra que se chupa, en fin, todo. Eso lo hubiese pintado a raíz. Eso lo hubiese quedado también guapo. Bueno, vale, entre Goya y Velázquez, ¿con quién te quedas? Es que has comenzado con... Me tuvieses que haber puesto... Goya me lo hubiese tenido que sacar como el final boss, el que lo destruía todo. Aunque la... Hostia, es que... Claro, piensa que Velázquez, piensa en cómo eran los cuadros, la factura de Velázquez, los retratos de Velázquez, sobre todo. Y luego... Es que las virtudes de los artistas que de momento estás poniendo, cada uno... Virilla tiene su personalidad, su técnica llevada casi a la excelencia. Pero... Esto ya entra mucho en gusto personal. Yo me sigo quedando con Goya. Es que Goya es muy... A mí también me... Es esto. Trasciende, trasciende época, trasciende... Y aparte que es muy... También su filosofía, lo que le acompaña como artista. Porque hay artistas que incluso te pueden llegar a gustar su obra, pero a lo mejor es lo que decíamos, la obra del personaje. En cambio, Goya es como fascinante... Es fascinante... Es que era un artista con ideas, claro. De Velázquez, que ya hice un vídeo hace poco y no se sabe prácticamente nada de Velázquez. Velázquez era un pintor de la corte que pintaba por encargo de la corte, claro. Le decía, oye, píntame a mi niño y subí a caballo ahora. Porque soy el rey Felipe IV y lo quiero. Más o menos. Sería así. O, venga, píntame a estos nobles que le quiero hacer un regalo. Pero claro, obra, como obra misma, Velázquez, yo considero que no tiene prácticamente... Él, sí, pintaba los enanos de la corte, pero no... O los temas mitológicos, pero eso es porque se lo encargaban. Le decía, oye, quiero que me pintes aquí la fragua de Vulcano porque tengo un salón que me tienes que poner un cuadro que pegue con el sofá. A lo menos. No así, pero... Claro, no, pero él canalizaba, diríamos, sus propios gustos, los tenía que ir poniendo a la par que creaba obra que no era para él, que era bajo encargo. Sin embargo, Goya decía, bueno, pues veo que esto está fatal y ahora voy a hacer una serie de disparates. Denuncia. Claro, de capricho. Obra denuncia. Obra denuncia y luego también cuando pintaba según qué personaje, si era muy... Era la reina, tal, si era muy fea, la ponía fea. O si tenía una verruga aquí, se la ponía, cosa que le costó pues mucho disgusto porque claro, decía, pero me has pintado mi fea. Pero es que usted es así. Claro, cosa que no... Dice, pero si la reina. Dice, bueno, y yo soy Goya. Yo te veo, o sea, yo a ti trasladado a esa época en plan de te viene nuestro preparado, nuestro rey preparado y te pide un dibujo. A mí, yo creo que me echarían de la corte rápido porque yo haría lo mío y diría, esto no, digo, ah no, pues no de qué. Eso significa que los reyes han ido a peor, que los artistas a mejor. Bueno, seguimos. Luis Bourgeois, la controla, Luis Bourgeois, la de las arañas gigantes y tal, o Frida Kahlo. No, Luis Bourgeois. Lo voy a decir directamente es Frida Kahlo. Es que yo Frida Kahlo no, o sea, a ver, entiendo, comprendo el fenómeno, entiendo por qué gusta tanto a lo iconográfica que es. ¿Por qué crees que gusta tanto Frida Kahlo? Por eso, porque sí, funciona como icono, funciona como, como, no sé, como, como, ahora salven las distancias, pero funciona como la camiseta del Che Guevara. Claro. ¿Sabes? O sea, en ese sentido, entiendo, también, el hecho de lo que ella vivió como persona, eso también engrandece, de algún modo, todo lo que es su obra, ¿no? Pero como, si nos fijamos en obra, ¿en la obra? No, pero de calle, de calle más, y aparte que hay un gusto personal a mí, la obra de Frida Kahlo, además de que no, no me llega, hay algo que, que sí, entiendo la tragedia que muchas veces quiere transmitir y tal, pero no me llega a su, a través de sus trazos ni de sus composiciones, o sea, no, o sea, porque me pasa un poco, a veces como, salvando mucho las distancias, ¿no? Pero con estas cosas del arte contemporáneo, si me lo cuentas, a lo mejor, me llega algo, pero si no me lo cuentas, me quedo un poco, cosa raruna, número 25. Yo sí, yo me quedo con Luis Buriard, está claro, y Frida Kahlo, lo digo, que está muy sobrevalorada, está, por favor, o sea, tiene autorretratos que son muy buenos, a mí me encantan, me gusta toda esa simbología, todo, pero vamos a ser, un poco, honestos, o sea, vamos a mirar la obra, por la obra misma, olvídate que es Frida Kahlo, igual, olvídate que Van Gogh es Van Gogh, mira los cuadros, a ver qué pasa, ¿no? Hablando de Van Gogh, Van Gogh o Cezanne. Cezanne, me gusta más, sí, sí, y ojo, y Van Gogh, Van Gogh, ¿te gusta Van Gogh o no? Me gusta, es decir que, o sea, que hay algo, mira, más allá de las virtudes técnicas, ¿no? Hay algo que a veces a mí me pasa que es, que lo veo, por ejemplo, muchos artistas digitales, también se ve mucho, de que hay ejecuciones muy buenas, pero hay gente que tiene, sin ser tan buen ejecutor, hay algo de, hay gusto, hay gusto, el gusto, a veces, no sé, por más que practiques, a veces no se desarrolla, es algo mucho más innato, aunque se puede, evidentemente se puede sofisticar, pero hay gente que tiene buen gusto y que no, y yo creo que Van Gogh, que tenía buen gusto, con su cosa así, que tenía temas de perspectivas rarunas, cosas que decías. Claro, porque no sabía, te quiero decir, no sabía, que sí, él estuvo en academias y todo esto, pero él, lo que pintaba sobre todo, ahora que acaba de salir también, bueno, salió el vídeo este de las películas de la vida de Van Gogh, ¿no? Ah, sí. cual, bueno, pues, viendo yo, tanto los artistas que me gustan, como los que no me gustan tanto, a todos los investigo mucho, Van Gogh lo llevo investigando desde mi adolescencia, ¿no? Van Gogh lo que hacía era pintar, él lo decía, ¿no? Mis impresiones, mis impresiones, o sea, él, te ve en las cartas ateos y dice, pues hoy me he pintado un cuadro, porque es que lo acabo de ver y lo pongo, era tan impulsivo, que yo creo que ese impulso a veces te sale, pero la gran mayoría de veces no te sale nada, o sea, te sale una boñiga importante, entonces él, ahora, ¿qué pasa? que como se hizo tan conocido, tan famoso, por todo lo que rodea a Van Gogh, cualquier cosa le pasa a Picasso también, o sea, cualquier dibujito de Picasso, que a lo mejor para él era un boceto o una tontería, es que es un Picasso, y a lo mejor Picasso es una línea así, que tampoco es nada del otro mundo, entonces, yo abogo aquí siempre porque tengamos criterios con las obras, entonces, yo también me quedo con Cezanne, y fíjate, ambos deformaban la figura, si tienes en la cabeza el cuadro de las bañistas de Cezanne, ese cuadro, las figuras están completamente desproporcionadas, o sea, no hay por dónde cogerlo. Pero se nota, o menos, a ver, que yo no soy un entendido, pero me, 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 sé más o menos leer cuando un artista está deformando a propósito, con una intención, y cuando lo hace, porque, porque, porque no la salió, no la salió, como Greco, claro, que él deforma, pero dices, pero sabe perfectamente lo que, lo que este señor sabe perfecto, o sea, si te quiere hacer un cuerpo de, exactamente perfecto, proporcional, te lo hace, pero la, cuando ya juegas la desproporción a propósito, justamente es porque tiene, y hay tanto dominio que te permites, como, como, como tú mismo, tú también juegas a la exageración, pero tú ves dibujos tuyos que se nota que hay, que hay un conocimiento profundo anatómico. Sí, yo pienso que hay que, o sea, para desproporcionar, tienes que saber proporcionar primero, porque después, esa desproporción, cuando la hace, genera, o sea, genera el espectador, armonía, o sea, y la armonía en una obra es fundamental, para mí, los cuadros de Cezanne, son muy armónicos, los de, los de Van Gogh, algunos y otros no, o sea, tienen mucho alto y bajo, a veces desfigura Van Gogh las formas, los seres humanos, y son, se ve como que es que no lo ha controlado, no lo ha controlado y queda feo, no queda tan bien. Yo siempre digo, en el canal pongo la comparación con Matrix, tienes que ser Neo, tienes que primero entender la Matrix, claro, para después jugar a ser Dios con ella, para empezar a hacer esas deformidades, puntos de vista extraños y extravagantes, para crear una narrativa mucho más acurada, más afilada, va algo más... Pues mira, te digo otros dos, que creo que también es un aprieto, no sé, a lo mejor, el greco, o el bosco, el greco o el bosco, yo ahí tengo conflicto. a ver, es que los dos, personalidad arrolladora, en ambas obras, son muy diferentes, claro, el greco, que bueno, los dos pintaban de encargo también, en aquella época era así, no eran obras suyas, oye, voy a pintar el carro de Eno, no, no, vamos, te habían encargado eso, y tú lo hacías, o voy a pintar una... Yo en este caso, y ahora aquí me va a salir seguramente mi lado más, de todo lo que me he dedicado más al concept art, al... Yo sé. Todo lo que son las criaturas fantásticas, todo eso, a mí el bosco me gusta, tiene una iconografía tan rica, tan tan rica, tiene unos personajes tan salvajemente grotescos, pero finamente ejecutados, no en plan de... Pero claro, es que el greco también es alucinante, o sea, del greco me quedaría con su expresividad del trazo, que por la época me parece una burrada, un avanzado, en ese sentido, pero el bosco me gusta mucho, me gusta mucho porque es muy misteriosa su obra, creo que sabe jugar con el que... Yo sé que al espectador le está diciendo, yo sé que te vas a pasar rato mirando aquí, y te vas a preguntar muchas cosas. Sí, sí, sí. Y a mí eso me gusta. Yo, la verdad es que al bosco, claro, es más ilustrador, en cierto modo, o sea, pictóricamente, para mí es más rico el greco, manejando las masas de pintura, formalmente, esas deformaciones que hacía a mí, me flipas al final de su vida, o sea, me parece, yo en este caso, a mí evidentemente, el bosco es uno de mis artistas favoritos también, pero porque yo soy más plástico también, y más pintor, más, yo en este caso, yo me quedaría con el bosco, con el greco, con el greco, con el greco, porque, por eso, porque todavía veo cuadros, y mira que son cristos, vírgenes, o unas anunciaciones, pero da igual. Pero aquí estamos hablando de, justamente, de él, lo que decíamos, que empiezan a marcar artistas, que empiezan a marcar otra manera de interpretar, otra manera de encarar el pintado, la pintura, y como, o sea, antes, en su época, lo que era la pincelada, no tenía, nadie le daba carácter, lo que se buscaba era una representación, y en todo caso, la narrativa caía sobre las figuras, su comportamiento, composición, pero ahí, esa pincelada empezaba, era el principio de un aroma, que más adelante, acabaría yendo a todos los artistas, que hemos dicho antes. De hecho, por ejemplo, Pacheco, que es un artista de aquí, bueno, fue el que enseñó a Velázquez a pintar, el maestro Velázquez, su pintura es muy aburrida, en cierto modo, o sea, es muy correcto, completamente correcto, pero no tenía vida. Yo sé que el Bosco, o sea, el Bosco, el greco, o sea, en su momento histórico, tuvo éxito, o sea, él tenía a un montón de gente trabajando en su taller, o sea, que él fue reconocido, después fue olvidado, olvidado, y recuperado después, pero yo, me hubiese gustado, me hubiese encantado, a lo mejor se puede dentro de un tiempo, coincidir, coincidir, ir a esa época, y ver cómo se lo montó el Bosco, o sea, porque, ¿cómo convenciste a la gente, señor Bosco, Bosco no, Greco, perdón, Greco, me equivoco, el señor Greco, ¿cómo convencería a la gente para decirle, no, no, es que esta figura así estilizada, esto es muy espiritual, es que, esto parece bombilla, el Cristo es una bombilla, porque la luz sale de dentro, de él, y cómo lo aceptarían, pues, los que se lo encargaban, ¿no? Seguramente, debía tener un buen discurso. Yo creo que sí. Porque no nos olvidemos al final, que la obra puede ser buena, pero si no, hay también, si no sabes un poco, tampoco hay que ir al otro extremo, que es lo que le pasa a muchos, empartistas, que solo es discurso, discurso y la obra no tiene nada, pero creo que sí, que un buen artista también tiene que saber justificar bien, al menos sobre todo internamente, porque esto te ayuda, te ayuda a tener coherencia sobre lo que estás haciendo, y no que estás improvisando a ver qué sale, ¿no? Oye, pues dos artistas contemporáneos, ¿con quién te quedarías? Con Yayoi Kusama, la de los lunares, la que pone el lunares, Yayoi Kusama, o Yoko Ono, te tienes que quedar con una, o sea, vale, como en este campo no lo domino mucho, te voy a decir, ¿cuál fue la primera de las dos? ¿La primera qué? Que empezó a hacer esas locuras de, bueno, empezó con el amparte, ¿cuál fue la primera? No, las dos, las dos. ¿Son contemporáneas? Sí, son contemporáneas, sí, sí. Porque iba a decir, si una inspira a la otra, pues la otra. No, no, que va, que va. No, no, además las dos hacen cosas, Yoko Ono, pega a los berridos, eso. No sé, yo, hombre, pues yo me quedo con Lato, porque Yoko Ono, que se vaya al infierno, porque ya, con lo que hizo con los Beatles, ya, ya desde eso, ya, no, es una broma, pero no sé, no domino, pero diré, diré que he hecho a Yoko Ono, porque ya como que no. La echan, Directamente a Yoko Ono, fuera de aquí, fuera, 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 me quedo con la de los lunares, ya está, al menos ella no se pone a gritar en medio de un, de una canción buenísima. Sí, yo también, vamos, evidentemente ninguna de las dos me gusta, ni nada, si hay que quedarse con una, por algo, por un poquito más, es que, pero es que también, es que Yoko Ono hace lunares, o sea, es que es una tontería, es una, te hace después unos espacios, para que te hagan la fotito de Instagram, eso, eso también lo hace Agatha Ruiz de la Prada, claro, también, y mira, prefiero Agatha Ruiz de la Prada que Yoko Ono, por ejemplo, una diseñadora, una diseñadora, claro, pero bueno, ninguna de las dos, la echamos, la echamos a las dos, que no entreguen en el estudio, bueno, a ver, quién más, mira, y de los ampartistas estos, ¿con quién te quedarías? ¿con Jeff Koons? Sí. ¿O con Damien Hirst? Es difícil también. También es difícil, pero quizás, a ver, quizás, le veo más honestidad, dentro de lo que cabe, dentro de lo que sea, le veo un poco más de honestidad a Koons, creo que es, ¿por qué? porque creo que, porque creo que, parte de la gente que lo sigue, es como que, ya sabe que el tío es un businessman, ¿sí? Es como que, lo del arte, creo que no, o sea, dentro de lo que cabe, no engaña tanto, como el otro, creo que él es consciente de lo que hace, y creo que mucha gente que, que sigue su obra, y su, es como que, ya sale. Claro, pero él va de artista, o sea, él vende las cosas que ni el mismo pinta, ni el mismo modela, a precio de oro, haciéndolo un grupo de 50 personas, y el otro, el otro también, ahora, si tú miras el Instagram de Damien Hirst, lo ve incluso, bueno, hace como que pinta, ¿no? Tira pinturas y hace dripping, pero, pero claro, es que hace dripping, tío, o sea, es que es como, no, el otro, el otro por lo menos pinta, no, hace dripping, o sea, es que, es que por eso te digo, dentro de los dos, y que tampoco, no lo sigo mucho, pero por lo poco que he visto por ahí, eso, me da la sensación de que, Hirst, tiene, tiene como, aún quiere, quiere más esa aura de, de ir de artista, y el otro creo que, es como que va más de, que es lo que es, un empresario, los dos son empresarios, vamos, de hecho, no sé si en Wikipedia pone que son empresarios, o sea, que, que cualquier día te venden también criptomonedas, es que, bueno, criptobros del arte, Damian Hirst, está en mi misma plataforma, de venta de, de NFT, de cripto arte, o sea, estamos en la misma plataforma, que es en Maker Place, pero claro, él lo que vende son, puntitos, lo mismo que Yayoi Kusama, puntitos de colores, y ya está, y hay artistas muy buenos, en Maker Place, bueno, yo es que, yo es que, te lo juro que es que, aquí, es que no me gusta ni uno, ni otro, o sea, si me tuviese que quedar con alguno, es que, es que en mi cabeza, digo, ni uno, ni uno un poquito más que otro, porque, al menos les da, les da trabajo a 50 personas, yo pienso esto, y ya está, bueno, y a muchas más, claro, pero, pero también, frustra a muchas, a muchos más, y muchas más, porque, equivoca a mucha gente, la gente piensa que puede coger un tiburón, que no se puede, tampoco, también lo veo, bueno, embalsamarlo, lo que sea, y ya ser un gran artista, ¿no? Por eso, y claro, el tiburón es un, puede ser una metáfora, de que, venga un chaval, una chavalita, lo que sea, y diga, ah, pues yo, si a él, él es multimillonario, porque él ha funcionado, porque es un gran artista, pues voy a coger yo una sardina, y la voy a pinchar en un palo, y voy a decir, claro, y no te pueden decir que eso no es arte, el consejo del día, cómete la sardina, no la expongas en formol, claro, y entonces, y después se frustran, y dicen, y por qué el tiburón de Damegesí, y mi sardina pinchan un palo, ¿no? Si es lo mismo, y realmente lleva razón, es lo mismo, ¿por qué no? Porque es en parte, pero, claro, por eso digo, creo que, pues para mí, son como los villanos, un poco villanos, del mundo del arte, y también porque confunden mucho, a nivel económico, está claro que, lo económico, en el arte es fundamental, porque, ahora, las noticias que salen de arte, es, la subasta del cuadro de Klim, que hace poco también lo comenté, con Avelina, en el Villa Lesper, la subasta del cuadro de Klim, ha llegado al máximo histórico, en Europa, al final, no hablan del cuadro, hablan del dinero que ha costado, y la gente piensa, que a más dinero, mejor, no es así, en este cuadro, concretamente, yo digo, vamos, en el Villa Lesper, le hago, lo que dices tú, compran certificados, o sea, porque, mira, justamente con el arte digital, ahora se ha visto mucho, se ha visto todo lo de blockchain, y tal, es que se ve, que dices, no, es que el arte, lo que está ahí, tal, te importa, bien poco, sí, en muchos casos, lo que importa, es que, ahora, fulanito, puede generar, bolsas de especulación, mucho más rápido, con menos trabajadores, claro, pero incluso en el arte digital, hay ampart, o sea, sabes que se venden, píxeles de colores, claro, claro, a eso me refiero, es el amparte en digital, pero después hay muchos, y tú dibujas en digital, tú pintas en digital, o sea, no consideraríamos que tu obra sería amparte, evidentemente, no, mucho menos, no, me refiero, me refiero que es un modo económico de operar, no tiene nada que ver con el arte, no tiene nada que ver con el arte, o sea, yo de hecho, en uno de mis vídeos que me pillé una cabronada con el tema este de los NFTs, porque, justamente porque a mí no me gusta que la gente, a mí, dilo negocio, y está bien, está, está fantástico, dilo modelo de negocio, pero no mezcles concepto que es arte con eso, porque no tiene nada que ver, pero date cuenta que el NFT es simplemente una manera de comercializar una obra digital, o sea, tú la comercializas, a ti te encargan hacer un concept art, ¿no? o lo que sea, y tú lo realizas en digital, y lo vendes, a ti te pagan por eso en digital, el NFT, es que la gente se ha equivocado mucho, porque el NFT es simplemente una manera de comercializar arte digital, nada más. No, no, no me pongo en eso, me pongo en la gente que vende píxeles de colores, de la gente que expone, y justamente pone un váter dorado ahí en un rincón, y tralará, me refiero a esto, o sea, no es arte, es un modelo de negocio, que utiliza el arte, el mundo de arte, para dar, por eso, digo, en lo de NFT, sí, hay gente que la praxis, joder, como tú, tú creo que haces una muy buena praxis de ese recurso, pero, eso no tiene nada que ver con el que vende píxeles, está aprovechando, lo que pasa es que no vengas a venderme eso que es arte, es que es el problema, es un modelo de negocio, no es arte. Claro, lo que pasa es que, como digo, por la historia del arte reciente, socialmente, es una pena, porque a lo mejor esto cambia, yo tengo la esperanza de que cambie, ahora mismo, eso está considerado arte, dependiendo de, y fíjate, del precio en realidad, porque ese mismo píxel, si tú lo dejas ahí suelto, y nadie lo, no lo considerarían arte, ahora, como lo venden por una millonada, diciendo que es arte, se convierte mágicamente en arte, lo cual, claro, yo digo, no, eso es en parte, que vale cero, si vale cero, seguro que la gente deja de considerarlo arte, porque ya no vale nada, y el único valor que tiene, desde mi punto de vista, no es el artístico, es el económico, y si le quitamos el valor económico, pues ya, venga, todo que vuelva, que vuelva el agua a su cauce. Bueno, yo creo que al final todo se acabará, también, se acaba equilibrando, o sea, cuando ya la tontura está todavía muy junta, o sea, es como el cuento ese del rey desnudo, ¿sabes? O sea, llegará un momento, llegará un momento en que eso será tan obvio, que seguro, eso como todo, otra burbuja, otra burbuja más a punto de estallar. Claro. Ya está. Y bueno, ¿se te ocurre a ti algún artista, así, que tú, que te guste mucho, que haya que elegir entre ellos? Sí, a ver, yo he de decir que no soy un gran conocedor de historia del arte, pero, es que claro, muchos de los que has dicho están, están probablemente en mi top, también me gusta mucho, y que nunca, Jigger te gustará, ¿no? Jigger. Jigger, el de Alien, el de Alien. Ah, hombre, sí, sí, este también, este ha marcado a la ciencia ficción, bueno, de hecho, creo que, no es Serrano, que también, que lo conocí en Madrid, estos artistas, estos artistas que han navegado, digamos, entre el mundo del cine, la ciencia ficción, efectos especiales, no, o sea, es un, es muy guapo, y además ha inspirado, yo conozco a uno de, a un dibujante, que sigo mucho en Instagram, que es un, literalmente es un monstruo, porque hace monstruos, que es el dibujante nocturno, que se nota que ha bebido mucho de, de, de su obra, sí, de esas criaturas, medio infernales, amorfas, pero con cierta parte de, ahora tienes que elegir entre, Berszynski, o Jigger, ¿con cuál te quedaría? Buah, eh, creo que, Bens, Bensi, 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 Berszynski, 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 pues la verdad, creo que me quedaría con Berszynski, o sea, me gusta, o sea, yo también, porque creo que, es un poco más audaz, entenderme, la obra, es más variada, o sea, es como que, explora un poco más, creo que, por otro lado, se quedó, muy con el rollo de esto de, muy de, lo de Alien, y como que le da un poco de vuelta siempre sobre el mismo concepto, lo cual, le da mucha coherencia, a su obra, pero, encuentro la otra un poco más, fantasía más rica. A mí también, yo me quedo más con Berszynski, que con, y mira que aquí seguramente, habrá muchos fans de Jigger, que ellos nos dirán, wow, no tienen ni idea, tal, bueno, es cuestión de gusto, no estamos diciendo que, que sea muy malo, uno es mejor que otro, no, 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 esto es cuestión de gustos personales, aquí no estamos diciendo, ¿quién es mejor? Porque eso tampoco podemos, o sea, cada uno lo hacía muy bien. Menos con Yoko Ono, todo lo demás, tenía, es muy subjetivo. Menos Yoko Ono, que está fuera esperando, que no la dejamos entrar. Bueno, pues, ahora ya, por último, me gustaría que hablásemos un poco de, un tema que lleva ya meses, muy, de moda, muy así, que hay mucha, que, ¿cómo te diría? Mucha, mucho miedo, mucho miedo, por una parte hay miedo, por otra parte, hay desconocimiento, por otra parte, yo creo, sinceramente, que se ha sobrevalorado también mucho, las IAs, o sea, yo recuerdo, desde que empezaron a salir las IAs, que generaban imágenes, aquí como, vamos a hablar de arte, de imágenes, es verdad que, si le pones una frase, te aparece una imagen, que antes no existía, pero, esa imagen, estaba llena de fallos, hoy día, sigue llena de fallos, son fallos más sutiles, pero, sigue, hay un meme muy gracioso, ¿no? el que, se ve un niño dibujando una mano, que la hace como con seis dedos, y pone, los artistas frustrados, es que no me acuerdo cómo era, pero, artistas frustrados, por no dibujando, ¿no? así, y entonces, sale llorando, porque la mano no le sale, y pone, IA, también frustrada, porque tampoco le sale la mano, le salía con seis dedos, con ocho dedos, estamos en las mismas, bueno, si algo ha demostrado, ha demostrado también la silla, es que, es que, no era un fake, eso de que, lo de hacer manos, es de las cosas más retantes, incluso para un super ordenador, ahí, funcionando a toda leche, le cuesta, o sea, porque, claro, fíjate, porque la mano, es un juego de planos, de ángulos, de morbidad, de, hay tantos factores, mucho movimiento, o sea, es que tiene tantas posibilidades, como el hombro, o sea, el hombro, los brazos también, se pueden mover, no son como las patas de los animales, a veces que, se mueven solo así, ¿no? Que son pezuñas, así, no, pero, sí, yo estoy de acuerdo contigo, lo de, quizás, ha habido una cierta histeria, o una cierta, diríamos, un cierto alarmismo generalizado, también, porque, en general, el mundo del arte, y especialmente, voy a hablar de, de mi mundo, el mundo más de la ilustración, arte digital, o sea, muchos artistas que viven del encargo, de, y sobre todo los que comenzamos, los que, bueno, comenzamos, cuando yo empecé, esto, Hacían mucho encargo, el hecho de, de que hayan, IAS, que eso, que, de repente, una, yo qué sé, un ayuntamiento, que antes, pues, organizaba, por ejemplo, a lo mejor, un concurso, para hacer el cartel, de, yo qué sé, del festival de la viña, de no sé dónde, y, y, y toda la chavalada, todos los que, los nuevos ilustrados, que querían empezar tal, ahora, muchos, y de hecho, es que, se ha visto, porque, lo hacen con IAS, hacen el cartel con IAS, y ya está, y, sí, además, se llaman, I-artistas, se pone, I-artistas, que claro, no sé hasta qué punto, o sea, habría que, bueno, o habría que definir, que es un I-artista, porque, para hacer, por ejemplo, yo pienso que para hacer arte, o sea, arte, sí, es como decir, un pintor, yo soy pintor, pero no pinto, un I-artista, realmente, no es un I-artista, porque no, será un creador, de imágenes con IAS, pero, él, si no sabe dibujar, ni pintar, ni proporcionar, ni nada, no tienes criterio, es que, la gente, lo que no entiende, yo siempre, lo digo mucho en mi canal, es que, la habilidad, es el hijo tonto, del auténtico ingenio, que es aquí, uno pinta con el cerebro, pinta con su conocimiento, y la mano, es algo que, tarde o temprano, con el práctica, pues, acabas teniendo mejor soltura, pero, el criterio, es lo que hace, que una obra sea genial, porque, si tú, aunque tengas una pincelada, tu pincelada, será igual, haciendo esto, pero, que, si empiezas a hacer pincelada random, sin ningún sentido, o, una pincelada muy buena, pero, pinto dos delfines, besándose, en un atardecer, entonces, es como, pero, con lengua, con ninguna lengüita, no, pero, y luego, pero, por ejemplo, yo creo, estamos de acuerdo, en que, las IAS, hay una anécdota, que me has contado, antes, en el desayuno, que me gustaría que la contases, en tu trabajo, de las IAS, en uno de los equipos creativos, que nosotros estábamos trabajando, un, no voy a decir nombres, para no tal, pero, José Manuel, para decirme, no, el, el, diríamos, el CEO, nos hizo como una broma, en plan, nos mandó un enlace, de una de estas IAS, de generadoras de imágenes, y nos puso como, mirad, vuestra nueva compañera de trabajo, os la presento, se llama Esther, y claro, y nosotros era como, ah, nos ha hecho una vacilada, pero, pero ojo, que, claro, que esto es una vacilada, que era graciosa, porque ella estaba en un entorno de broma, y, y, ah, vamos a vacilar, nosotros lo vamos a vacilar a, a él, y, al jefe, al jefe, con todo el equipo de trabajo, hicimos, hicimos, vale, utilizando, esa, esa herramienta, esa IA, eh, vamos a intentar generar, lo que diríamos, lo que es un equivalente, a una, más o menos, a una semana de trabajo, de un trabajador, o sea, en una semana, intentar generar, una cosa que realmente sea útil, para la producción que se estaba realizando, ¿no? En ese caso eran, temas de wargames, por lo tanto, diríamos, estamos preparando concept arts, para, eh, ya me saldrá, para llevar al departamento 3D, para que eso se levantase, vale, pues, los siete, repartiéndonos la, la tarea, para que no, para que no, no, no ocupara el espacio, o tanto, de un trabajador, entre los siete, y no íbamos pasando el, el, digamos, el trabajo que uno hacía, lo pasaba al otro, lo recuperaba, pues, en una semana, no conseguimos, hacer el trabajo de, o sea, entre siete, el trabajo de una persona, con la IA, con la IA, o sea, estamos hablando de que esto es, todo lo contrario de lo que la gente piensa, claro, o sea, la gente piensa que, eh, el trabajo que hace una persona, en un, en siete días, lo puede hacer la IA, en un minuto, tú me estás hablando de, lo contrario, todo lo contrario, porque, a menos en, lo que digo, en, cuando se, estamos hablando de producción, estamos hablando de unos detalles, que a veces son, tan, sutiles, pero que cambian tanto, porque estamos, somos personas comunicándonos entre personas, utilizando el arte como medio, pero, a veces hay cambios tan sutiles, que, de repente, ya está, han solucionado, han solucionado un problema, con dos trazadas, que si eso tienes que, decírselo a una IA, que entienda, que ese es el pequeño cambio que hay que hacer, claro, es tan sutil, que es un trabajazo, ir a curar tanto caos, si tú lo que quieres hacer, es una imagen, un wallpaper, épico, random, de, de, el número 500, hacer eso, es como un número de magia, es muy impresionante, pero a la práctica, después real, de un trabajo dentro de la industria, no sirve, no es, claro, a lo mejor le dice, ponle la ceja un poco más levantada, se lo dice a la IA, y te lo cambia todo a lo mejor, ¿no? Exacto. O te hace, o te hace otra cosa. o constitución, o una cosa, cosas muy prácticas, de, yo que sé, ese cinto, házmelo doble, y que le va, no sé, son cosas tan sutiles, que, trabajarlas desde IA, es mucho más costoso, que simplemente hacer, y ya está, y ya te lo he hecho. Al final hay que saber dibujar, tiene que hacer nuestros cursos, lo estamos diciendo aquí, no de dejaros de IA, y vamos a ver, o lo, seguramente hay, y de aquí también, lo que a mí más me preocupa de las IA, es, y ya lo hablé con Santiago Caruso, y yo, en cierto modo, ahí sí estoy, estoy con él, en que, no me parece ético, y seguimos los artistas, de nuevo, siempre, siendo los que damos nuestro trabajo gratis, que robe, las imágenes, de todo el mundo, para alimentar, a ese monstruo, a ese, y después, generar imágenes, que ellos van a cobrar también, o sea, tú imagínate, esto es muy sencillo, de entender, si, imagínate que, JS y yo, pues, hacemos, un montón de obras, ¿no? y ahora, esa obra, la hemos hecho nosotros, y ahora viene, la IA, y dice, voy a beberme toda esa obra, ese trabajo que habéis hecho, voy a coger esto de aquí, esto de aquí, y hace un cartel, de Semana Santa, para, el Ayuntamiento, de Sevilla, el que hace, ese cartel, lo cobrará, pero claro, si no hubiese estado, si él, si esa IA, no se hubiese nutrido, de nuestra obra, de nuestro trabajo, ese cartel, de la nada, no sale, con lo cual, yo, mi opinión, hay algunos que dicen, que las IA, se, se desinstalen, se, 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 yo es que creo que es imposible, como creo que es imposible, porque, esto es que no se puede parar, es como decir, no, los ordenadores hacen, hace mucho mal, vamos a destruir, no, no se puede, es regulación, mira, yo, pero termino, yo, yo, lo que diría, es que, hagan, de alguna manera, algo para retribuir, a los artistas, a los que se les coge la obra, porque saberlo, tienen que saber, o sea, todo, si lo cogen de la red, eso está rastreado, todo, es lo único que, es mi postura, ante esto. Es el, yo creo que, al final, es como, como se acaba, regular, como acabas, conviviendo con ello, yo siempre hago un paralelismo, muy, muy fuerte, con la época industrial, de repente, había gente, los que, la gente que trabajaba al campo, los que trabajan al campo, ya saben que son, son trabajos que son 24 horas, pero es un tipo de trabajo, pero si tú, de repente, pones a una persona a trabajar, en una fábrica, tú no la puedes tener, a esa persona, con esa naturaleza, de ese trabajo, 24 horas, porque la vas a matar, en dos días, tienes que regular, el trabajo, hacer la jornada, de ocho horas, y crear, y adaptar, digamos, la sociedad, a eso, y con el tema de las sillas, va a tener que pasar lo mismo, es una cosa, que ha venido para quedarse, esto es indiscutible, pero, es responsabilidad, creo yo, del estado, de cada estado, que esto, hay que pactarlo, pues con sus artistas, con la gente, al final, con quien se ve, apelado, esta tecnología, reunirse, y poner unas normas, porque, como tenemos que compartir, tenemos que compartir el patio, con los diabros, y los artistas, habrá que ponernos de acuerdo, y poner unos límites, por un lado, y por el otro, de todas formas, yo creo que, desde mi punto de vista, a lo que menos va a afectar las sillas, precisamente, es al arte, lo hablamos el otro día, o sea, yo pienso que, porque, sí, está generando imágenes, que pueden servir, para ciertas cosas, pero, los artistas, o sea, los que nos dedicamos a hacer arte, yo no veo más que fallos, errores, cosas, en esas imágenes generadas, los que no están acostumbrados, ven maravillosas, cosas maravillosas, ah, me ha hecho un retrato, como si fuese yo, de la época medieval, bueno, no se parece tanto, ¿sabes lo que te digo? O sea, el ojo le falla, porque tiene, o sea, los artistas, podemos ver, todos esos errores, que otros no ven, ahora bien, en programación, evidentemente, es que, lo que antes, un programador, tardaba, pues un montón, ahora sí es verdad, que, parece ser, que la IA, te lo hace más rápido, en, yo qué sé, el sonido, ¿no? a lo mejor, que se escucha, se cuela por aquí, un sonido de algo, si antes, tienes que meterlo en un programa, y luego tienes que quitar, poner un compresor, no sé, a lo mejor, la IA te lo hace, vale, pues, o sea, sí considero, que muchas profesiones, bueno, pues, mucha gente, se va a tener que dedicar a otra cosa, o, a manejar esa IA, para, hacer lo mismo que hacía antes, pero, creo, sinceramente, que en el arte, hombre, yo en el arte, ¿sabes dónde, dónde le veo, más, quizás, más tragedia, en ese sentido, de momento, seguramente, saldrán, o sea, saldrá, alguna, algún tipo de solución, la propia gente encontrará, pero, a mí, lo que me sabe mal, es sobre todo, para la gente que comienza, porque, porque es donde, donde hay, porque tú y yo, realmente nos da igual, nos da igual, porque tú, tu gente, te seguirá, seguirá admirando, y comprando tu obra, yo, o sea, a mí, no me asusta una IA, por más habilidad, que pueda, o sea, por más bien y perfecto, que acabe, no, porque ya somos gente, que ya, hemos entrado en el mercado, sabemos movernos, aquí, y, y, hemos hecho, creado nuestro propio espacio, a mí, me sabe más, me sabe mal, por, por los que empiezan, porque mucha gente, que antes, pensaba, mira, yo, yo que sé, seguramente no, pero muchos de los encargos, que yo tuve al principio, que me curtieron, claro, y, como artista, muchos, estoy seguro, que hoy en día, pues, alguien diría, pues, sabes qué, lo pongo, lo pongo en, no sé, en la primera, en Stable Diffusion, patatata, y ya tengo esa imagen tan chula, que quería tal, y eso, es algo que yo ya no me llevo, ya no tanto por el dinero, sino por la experiencia, por sentir, que estoy progresando. Claro, pero también, la otra cara de la moneda sería, yo tengo un grupo de heavy metal, y ahora quiero la portada para mi disco, no tengo dinero, no sé, bueno, a lo mejor me puedo hacer algo, con una IA, además, quiero que sea original, claro, vale, pues ahí, sí, serviría para empezar, o sea, para que, cierto, cierto colectivo, empiece a, a trabajar, pero, evidentemente, para los artistas, no, para los artistas, no, porque, si no vas a hacer ese tipo de trabajo, que, como tú bien dices, te han curtido, te han enseñado, porque lo hace una IA, pues van a tener que, bueno, simplemente coger otro camino, también, también, también creo que, a nivel social, también va a pasar, es esto, que hay gente, simplemente, que ya se está viendo, de hecho, yo mismo, es como que, yo veo algo hecho con IA, y, se ve, aquí sí, y, huele, huele, y es como, es que no me gusta, es que lo veo, lo veo hortera, lo veo de mal gusto, lo veo, es como que, me da, me echa para atrás, te dan arcadas, pero ya no solo a nivel, ya no solo a nivel visual, sino a nivel de eso, más concepto, de lo que representa, y creo que hay mucha gente, de hecho, creo que fue, una portada de un cómic, o de una historia, lo vi por Twitter, que la hicieron con IA, y, 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 y le fue fatal al cómic, y seguro que el cómic, la historia, está genial, el que, el que, el que lo escribió, y el que lo dibujó, el cómic, estaba genial, y por la tontura, de, joder, no buscar un art, un portadista, y hacer una portada, como me manda, eso ya se perdió, porque crea, es normal, crea animal version, si algo tiene el arte, es que, habla de, de los hombres, habla de cada uno de nosotros, siempre he dicho, mi obra, está hecha, en el 90%, está basada en mis complejos, y eso es lo, y eso es lo que mola, eso es lo que mola, de, de un, de ver algo hecho por un ser humano, que está, es como, como uno lucha, con esa imperfección, que nos define, y al revés, y luchamos contra ella, y justamente, lo que tiene que hacer una IA, es, es, es al contrario, está buscando, permanentemente, esta perfección, pero con unos y ceros. y se ha, además, o sea, han salido noticias, que, la gente ha dicho, oh, no vea lo que ha hecho la IA, por ejemplo, salió la noticia de, el primer cómic, hecho con IA, íntegro, ¿no? Y claro, anda, que la IA hace un cómic entero, sin que, a ver, vamos a, vamos a hacer, léete el cómic, léete el cómic, mira los dibujos del cómic, sinceramente, no lo va a comprar nadie, o sea, la gente que le gusta el cómic, va a decir, ¿esto qué es? y encima, yo creo que, el hecho de decir, esto está hecho con IA, va a acabar siendo un hándicap, o sea, va, no, ah, me gusta, pero es con IA, es como en la pintura, durante mucho tiempo, oye, qué guay, qué chulo, es calcado, ah, guay, es calcado, va a pasar. como los productos, cuando, cuando se puso de, de moda lo de light, y ahora, y ahora de repente, como lo de light ganó muy, muy mala publicidad, ahora de repente pasó de ser light, hace ser cero, claro, que es lo mismo, da igual, lleva la, lleva la misma mierda dentro, pero, pero sí, como que, que le va, le va, seguramente le va a quitar prestigio, más que, más que dárselo. Yo pienso que gente que necesite diseños, para cosas muy importantes, o revistas importantes, o páginas web importantes, y tal, van a seguir buscando, desde mi punto de vista, no se van a permitir el lujo de decir, para el New York Times, esta portada, a lo mejor una portada, la hace la IA por, por la novedad, pero no, no creo, no lo sé, pero no creo, porque, ya digo, puede incluso ser, desprestigio, puede darle. Iba a decirte, mira, una, una creo que fue, una, o sea, fue interesante la jugada, que quisieron hacer, que es de, de Marvel, de una de las últimas series, que sacaron, que es Secret Wars, hicieron toda la intro, todo lo que son los créditos, lo hicieron con IA, hecho por el propio equipo, o sea, la intención era, porque la intención, ellos lo que querían era, como que, creo que la trama, son de unas criaturas, que se hacen pasar, por hombres, pero realmente son, alienígenas, son de fuera, y quisieron jugar con el rollo de la IA, porque como hay esa psicosis, de que la IA se va, va a acaparar, todo lo que es humano, como el arte, o sea, ellos quisieron jugar a ese juego, y lo, y lo encuentro muy ingenioso, realmente, de haberlo hecho, porque, para provocar esa sensación, en el espectador, pero les salió mal, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Les salió mal por qué? ¿Por qué es eso? Porque hay tanta animadversión, porque, además, lo de las IA, no es que sustituiesen, a los artistas gráficos, sino que fuese, el propio equipo creativo, que decidió hacer eso, así, pero igualmente, les salió mal, porque es eso, la gente, siente animadversión, frente a esto. Sí, yo pienso que, que sí, que van, que cada vez más, va a ser, pues, un, algo, feo, o sea, algo, decir, pero, mira, tengo esperanza en lo siguiente, las IA, ¿no? Seguramente, fíjate lo que, voy a vaticinar una historia, seguramente, vale, vamos, vamos a pensar, vamos a pensar que sí, que van a llegar a un nivel, en el que el ser, vamos a pensarlo, en el que el ser humano, no va a ser capaz de distinguir, una ilustración tuya, hecha por ti, de una IA, que haga una ilustración, como lo tuyo, vamos a pensar eso, pero, creo que, como la gente, la gente no va a querer, esas imágenes, para cosas importantes, va a haber una IA, que ya la hay, que distinga, esto está hecho con IA, ¿no? Entonces, con lo cual, claro, va a haber, también vaticino, que va a haber gente, que va a querer engañar, igual que hay gente que, pinta, bueno, en el arte, las réplicas, que hay gente que es, que es súper buena, haciendo réplicas, tal, pero, al final, que no compra. O haciendo esa trampa, de calcar, hay muchos hiperrealistas, que no dicen que calcan, que no pasa nada, pero claro, es que eso lo desprestigia, en cierto modo, porque dice, claro, si está calcado, pues ha hecho menos trabajo, o ha hecho, entonces, con las IA quizá, habrá, ¿cómo son los arti, los, Cristobro, no, eso es otra cosa, ¿cómo has dicho? los IA bros, los IA bros, muchos dirán, no, esto lo he hecho yo, lo he hecho yo, esto lo, porque hay muchos perfiles de Instagram, que se ponen, y artistas, y artistas, como eso va a estar desprestigiado, van a decir, no, esto lo he pintado yo, esto lo he, pero, espero que haya, vamos a tener que tener, vamos a tener que tener, eso no sé todo, vamos a tener, en nuestro ordenador seguramente, otra IA, un detector de imágenes de IA, seguramente, o, que la red, ya, que no sé si eso estará hecho, o no sé si lo vi en algún lado, o me lo acabo de inventar, pero, en Google, por ejemplo, cuando buscas imágenes, que a lo mejor haya una pestaña de imágenes subidas de esto, y otra de imágenes de IA, o que tenga un simbolito, algo. Ahora, a lo mejor me flipo, pero yo creo que en Twitter ya te avisa, creo que Twitter, y abajo, al pie de la imagen, se está hecha con IA, creo que ya, es como que da, pero lo hace Twitter, creo que sí, ahora me estoy flipando, a lo mejor, y estoy hablando de otra red social, porque a veces yo mezclo cosas, yo pienso que eso va a pasar, y ya la gente va a juzgar, si le gusta, no le gusta, habrá defensores de la IA, muchísimos, habrá otros que no, habrá de decir, no, no, pues es igual, una imagen generada con IA, que una imagen que haga un artista, bueno, ahí, yo no estoy de acuerdo, evidentemente, no, no es lo mismo una pizza hecha, por un maestro pisero y tal, que una pizza hecha por una máquina, que siempre va a saber más a plástico, que es lo que tienen las imágenes de IA, de momento, ya te digo que, oye, puede ser, parece ser, no sabemos. Sí, hay que pensar siempre en estos términos, como en el potencial, no tanto en lo que hoy en día, y más con los avances tecnológicos, que hoy en día son, son unos, bueno, hace 10 años, a ti te dicen esto, y dices, anda, ya, vete, vete, ¿dónde? Dame de ese vino, dame de ese vino también. Yo siempre os digo que, estamos asistiendo a un momento histórico, chulísimo, porque, de, que cuando yo era niño no había móviles, o sea, puede parecer aquí que tengo 347 años, pero ciertamente los tengo. Yo siendo más joven que tú. Yo que, eso, del móvil, tenerlo todo en el móvil, que para nosotros es normal, normal, la generación de IA, ahora va a ser normal el, quiero una imagen de una cafetera con tal, y lo va, si no eres muy exigente, la vas a tener, y va a ser una imagen original, entre comillas, bueno, pero que, todo ese tipo de cosas, incluso a lo mejor en la música, dices, quiero escuchar un nuevo disco de los Beatles, ¿no? Sí, nuevo, nuevo, y que sea, y además que sea del tema de, tal, y en cinco minutos, en cinco minutos, yo creo que este, es al final de todo, de todo el pináculo que hemos hablado, creo que está esto, es la cultura de la inmediatez, claro, antes, no sé si lo hablábamos aquí mismo en la entrevista, porque ya llevamos un rato, ¿cómo que entrevistar? Esto es un encuentro, yo no soy entrevistador, no sé entrevistar, bueno, me refiero, no sé si lo hablábamos antes, aquí mismo, o fuera, o cuando, de lo importante que es aburrirse, del aburrimiento, cómo despierta el ingenio, claro, y a mí, de todo esto, lo que me da, lo que me asusta más así, como con lo que puede afectar a nivel social, es esta cultura de la inmediatez, dices, quiero una cafetera, la vas a tener, quiero un nuevo disco de los Beatles, lo tienes, y en diez minutos, sí, sí, tú te acuerdas de antes, lo que era, yo que sé, que, yo que sé, que sucediera algo, yo que sé, como yo que sé, que le gase una peli, que te hacía mucha ilusión, que salían muy pocas en todo el año, era como los discos, o los discos, ahora ya va a ser así, va, la espera es un placer, es un placer que se está perdiendo, el esperar a que algo suceda, esperar a que algo pase, que te llegue, es como, yo creo que, mira, debería haber una ley que diga, las imágenes generadas con IA, como las bombillas, ¿no? Sabes que el que inventó la bombilla, la bombilla supuestamente era eterna, pero los propios, los comerciantes dijeron, no me la hagas eterna, que no vendemos nada, ¿sabes? Entonces la hacen, y bueno, pasa con las bombillas, a mí me han pasado con impresoras, que me ha dicho, la impresora nueva, me pasó con mi tesis, como tuve que imprimirla, un montón de veces, una impresora nueva, me dice, aquí ha llegado el límite, de mi impresión, como diciendo, y se desconecta, y estaba nueva. Y no cambiaste el cartucho, ni nada. No, 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 o sea, ya es que me decía, no me cambie el cartucho, que no voy a funcionar, y me tuve que comprar otra. Obsolescencia programada, ¿no? Claro, pues entonces, yo pienso que desde aquí, las imágenes generadas con IA, deberían tener, obsolescencia programada, o sea, desaparece, al cabo de un mes, ¿te imaginas? Ya. O sea, no, no, es una broma, pero, pero que, que bueno, que ya, a lo mejor, algo se inventarán, con esto de, no sé qué puede ser, que no lo dejéis, dejádnoslo aquí en comentarios, qué pensáis, cómo va, cómo se va a comercializar, tampoco se sabe muy bien, quién va a tener los derechos de esas imágenes, porque claro, tú puedes, tú pones la frase, pero, el programa lo ha puesto otro, y si tú comercializas esa imagen, a no ser que tú, claro, como el Photoshop, tú pagas una... es economía básica, es que no va a valer nada, esta imagen, porque es como el dinero, si tú, si tú empiezas a imprimir dinero, esa gente que dice, pues imprime más billetes, y le da una espalda de billetes, que no vale, porque la economía no funciona así, cuanto, justamente, cuanto más hay, más valor pierde, es, es, es un equilibrio, y si, y justamente, si algo tiene el arte, que es, va intrínseco, sobre todo, no digo el amparte, justamente, el arte, el arte meditado, si el valor añadido que tiene, justamente, es ese esfuerzo, ese mimo, ese, esas horas de trabajo, detrás de una obra, es lo que, lo que le da valor en, en sí misma, si algo que se puede hacer tan rápido, es que eso, no tiene, no tiene valor alguno, es que, a ver, no me asusta. nos estamos flipando aquí con la guía, la gente está, y lo mismo, se va a quedar como una aplicación, para hacer memes, o para hacer, eh, imágenes, para, no, no, puede ser, o sea, que están diciendo, va a quitar el trabajo de, lo mismo, no, lo mismo va a ser como un filtro, vamos a ver, los filtros son brutales, hay filtros, que te ponen joven, o sea, hay filtros que te ponen, maquillada, hay filtros que te ponen, pero, eh, ¿para qué han servido esos filtros? Para nada, para hacer stories, para, y son gratis, ¿sabes? O sea, cuando podían ser, no sé, otra cosa, ¿no? Sí, sí, que a lo mejor, yo ahora pienso, cuando empezaron a salir estos filtros, tan, tan bien hechos, de lo que te decías, de maquillar, de, que te maquillan, claro, cuántos maquilladores, a lo mejor también, ya me han jodido el trabajo, pero después te das cuenta de que en una producción de verdad seria, o sea, cuando te pones dentro de la industria, te das cuenta de que todas estas cosas se quedan en Twitter, la mayor parte de los miedos y los gritos se quedan en Twitter y tal, por eso, ¿piensas que, ya para terminar, piensas que se está desinflando el mundo IA, o crees que está todavía muy en auge? Depende porque ahora mismo estamos en un periodo de extraño, en este sentido, porque todo el tema de las IA, los grandes capos, los que mandan en este mundo de verdad, pidieron una tregua, pidieron parar, parar todo esto, para, sobre todo, imagino calcular, a esto, hasta dónde puede llegar, y qué es también el daño, imagino, a nivel social que eso puede crear, o mil historias, así que no sé, yo me da la sensación justamente que estamos en un altiplano, hubo un gran boom, todo lo que ha sido a principios de este año, sobre todo a finales de 2022, principios de 2023, ha sido un boom enorme, lo de las IAs, especialmente en el mundo de la imagen y el vídeo, que ojo que ahora ya hay, y hacen, iba por ahí ese vídeo de que hicieron de, le pidieron a una IA hacer un tráiler, de cómo se veía una película, live action, de Heidi, así, lo he visto, pero es terrorífico, es una pesadilla, es una pesadilla, de, 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 de tráiler, sí, pero, no sé, creo que ahora estamos en un momento un poco de altiplano, pero creo que cuando se reanude, cuando los poderosos digan, venga, vas, vamos a seguir explotando, porque es muy exponencial el crecimiento de estas cosas, yo pienso que, claro, cuando algo no se conoce y tenía resultados tan espectaculares, entre comillas, todo el mundo estaba, y ahora ya se está normalizando más, ahora ya la gente ya conoce que es una IA, ante la propia, la propia sigla IA o AI, no se vea, ¿no? Entonces, yo pienso que, sí, yo pienso que ya está hacia abajo, hacia abajo me refiero en popularidad, en la gente hable de ellos, ya sabemos lo que es, sabemos que, bueno, va por ahí, o sea, sigue un camino que no nos sabemos. su propio, ¿no? su propio camino, y, pero bueno, a ver qué nos depara el futuro. Bueno, será, nos adapta, como tú has dicho, el humano, si algo tiene, y por eso hemos sobrevivido, es porque somos muy, nos adaptamos a todo. Claro que nos adaptamos. Nos adaptamos muy rápido. Como las cucarachas. La tecnóloga, somos cucarachas, somos peores que cucarachas. Bueno, pues, si quieres hacerme una pregunta, o tienes algún tema que, que, que querrías que, que reentrogar aquí, ostras, la verdad. Cualquier cosa, si no, yo creo que ahí ha habido material. No, mucho, Pobre que esta gente tiene que, luego tiene que evitar todo esto. No, no sé, no sé, ahora sí de, o algo que quieras saber, que no te has atrevido a preguntarme. Mira, sí, tengo una curiosidad. Ah, bueno, bueno, una curiosidad. O sea, tú, evidentemente, tienes obra ya hecha en digital. Sí. pero es un medio que lo has tocado, un poco así como, como una extensión, nunca mejor dicho, de tu propia obra, de tus lienzos, de tus pinceles. Tú has decidido, y además, ahora que también estamos, diríamos, promocionando lo del nuevo curso, en algún momento has dicho, va, voy a intentar explorar ese, lo que es el mundo del arte digital, con un poco más de profundidad. O sea, de verlo, del mismo modo que el óleo tiene sus normas, las acuarelas, las anilinas, cada técnica tiene su, si quieres explorar, tiene mucha profundidad. En el digital, tú te has dicho, va, me voy a intentar buscar un poco, e ir a algo un poco más profundo, para sacarle algo que sea propio de su propio lenguaje. Sí, me interesa saber si esto... Pues mira, te cuento, yo para mí el digital es una herramienta más, es como acuarela, pastel, acrílico, óleo, digital, ¿no? Yo con el digital, lo que he explorado, lo que he trabajado, no es la... O sea, ahora, la gente piensa que ahora, yo lo estoy haciendo todo por primera vez, no. Yo tengo una paleta gráfica, la tengo ahí desde hace un montonazo de años, yo he dibujado en digital, toda la... Yo tenía una editorial, Cangrejo Pistolero de Ediciones, todas las ilustraciones que yo hacía, la gran mayoría, eran digitales. O sea, yo, he explorado hasta el momento en el que ya he estado contento con el resultado. Es decir, ¿qué buscaba yo en digital? La verdad que la factura se pareciese lo máximo posible a lo que... Dentro de ese lenguaje, pero a lo que a mí me gusta, a la pincelada, al color, al contraste, al todo, ¿no? Entonces, cuando yo lo he conseguido, no me siento con la necesidad de momento de lo que tú me dices que es, aunque evidentemente tu curso, yo lo voy a... Bueno, evidentemente lo voy a ver, lo voy a cursar y todo, y aprenderé un montón de cosas que no sé, evidentemente. Pero es que incluso hoy día, con el óleo mismo, ¿no? Yo todavía aprendo cosas nuevas del óleo. Ahora estoy usando barras de óleo, barras de óleo. Barras. Barras, que ya te lo enseñaré después. Barras de óleo para pintar, también. Pero lo incorporo a lo que ya tengo. Vale. O lo que se ve en otro vídeo que he hecho hace poco, de espolvorear aguarrás para que, en el óleo, para que todo se... En fin, historias que yo nunca había hecho, pero que voy descubriendo, y la incorporo a lo que ya sé, y ya me gusta el resultado. Vale. Entonces, ¿que voy a profundizar? Sí. Lo que es verdad que creo que no me voy a, ahora mismo, no siento la necesidad, de aprender mucho, mucho, mucho más de lo que ya sé, porque el resultado, lo que consigo, me satisface. Vale. Ya te sientes cómodo. Vale, vale. No, no, yo es que te lo decía porque yo no sabía si era como... Porque a veces no nos puede pasar, básicamente, porque cada uno se... Tú estás muy especializado en el óleo, es tu terreno más... El óleo y el dibujo, diría yo. Y el dibujo, es verdad, también. Pero a veces, uno no va más allá, a veces, por la propia limitación de, de falta de exploración, pero si tú dices que, obviamente, ya es como, has encontrado tu sitio, tampoco es necesario. De hecho, creo que es muy sano, y a mí, tengo que empezar a hacerlo conmigo mismo, con mi obra y con todo, que es dejar tanta exploración, porque a veces me cuesta... Sí, tengo una mente muy inquieta y siempre estoy intentando buscar recursos nuevos y siempre estoy en la fase de esa exploración, pero a veces me gustaría decir, quedarme tranquilo y decir, joder, esto me gusta, quédate aquí un tiempo y ya más adelante, ya sigues con tu, a buscar, a saber qué, pero nada, ya está, tenía curiosidad. Bueno, estupendo, vamos a despedirlo con Cartuchito, que está por ahí, ¿no? A ver, Cartuchito, ven, ven, aquí, mira, aquí está el gatito, nos despedimos con Cartuchito, adiós amigos, nos vemos muy pronto, ya sabes que, si te ha gustado, dale a like, suscríbete, suscríbete a su canal, te lo dejamos para aquí, y ya está, y apóyame desde aquí, si te gusta este tipo de contenido, y si no le das a like, Cartuchito va a llorar, o sea, te lo digo, mira, mira cómo tiene la cabeza, mira cómo tiene los oídos, va a llorar un montón, si no quieres que llore Cartuchito, dale a like a este vídeo, hasta luego, chao, adiós.